El comercio de la romana comenzó a sentir la crisis económica generada por la pandemia del coronavirus que obligó a las autoridades a cerrar los comercios, con la finalidad de evitar la aglomeración de personas. En el casco urbano de la ciudad, tiendas de calzados, prendas de vestir, mueblerías, talleres, salones de belleza, entre otros comercios, desde el mes de marzo están cerrados. De esta manera, el movimiento económico permanece rezagado. Domingo, Antonio Mejía, empresario del transporte, recomienda a las autoridades relanzar la actividad económica y el turismo, uno de los principales sustentos de la zona. Dijo el sector que representa pierde millones de pesos con las unidades sin trabajar. Vamos a buscarle la solución a estos sectores necesitados, a estos sectores del poseído. El sector transporte, el chiripero, el que vive el día a día, es eminentemente una persona muy necesitada. Y no es verdad que si no hubiese sido por el respeto que le tenemos, primero a Dios, a nuestro país, a nuestro conciudadano, este país, este pueblo, estuviese tranquilo, con calma, única y inclusivamente, aclamándole a Dios y haciéndole un llamado a las autoridades para que busque los términos de caer en la clase más necesitada. Según propietarios de colmados y vendedores informales, desde que inició la cuarentena, las ventas han disminuido por falta de clientes. Piden la intervención del gobierno. Bueno, la economía, yo te explico, ha estado un poco decalente, ya por la situación que estamos pasando, obvio, pues el virus que está azotando. Eso ha llevado a que la economía, como comerciantes, ha disminuido un poco. Sabe que la gente casi no está saliendo y las horas que los comercios están abiertas, son cortas. Uno que no tiene otro acceso y tenemos que salir a buscar el pan de cada día. Los parques de recreación y centros históricos, como el obelisco que solían pernotar los turistas de los cruceros, lucen desolados. Se recuerda que entre las medidas del gobierno se prohíbe reunión de personas en espacios públicos. El drama es el mismo en zona turística, campos, parajes y batalles del Central Romana. Algunos negocios que pueden abrir de 7 de la mañana a 3 de la tarde se observan grandes aglomeraciones de personas sin respetar el distanciamiento social. Desde La Romana, Roberto Brito, Informativo, Seriantillas.